Banderazo en La Plata esperando a River el puntero que visita estudiantes Hay una multitud de gente acá en La Plata que es de River Ganar hoy es más de medio título, es el 70% del título ¿Cuál es el arma para que hoy le gane, para bajar a River? Poner el micro atrás del arco y quebrar a Julián Álvarez Escuela pincha no decimos nada, pero la fe no la perdemos nunca Silisky te mandó a la vez con el grano, con Atlético, te llenó el culo de preguntas Hoy vamos a estudiantes, hay que poner un poco más de huevo A pesar de haber sido un ícono de Boca y haber dirigido a Gimnasia River y el pincha con la camiseta del Diego Buengesto El baladón era argentino, así que lo queremos, fue el mejor jugador del mundo Sin ninguna duda, pero bueno, era de la contra El Diego el fulo, hay que separar las casacas Se puso la camiseta de los innombrables y para mí lo respeto, nada más No te pude ver nunca, pero son los más grandes que hay Y gracias por llevar la camiseta argentina a lo más alto de todo el mundo A ver, que es argentino, aguante Virardi y aguante Maradona Hoy se lo aplaude Obvio que sí El Diego es de todos nosotros, fue un símbolo, iba a ser un símbolo argentino para toda la vida Con Messi son los dos más grandes de la historia, así que no importa la camiseta Obvio titular gana en altura, el ruso Sioniski y partido especial Un partido especial contra River justamente, Carlito mandó un mensajito En la semana el loco Migliore, no sé, digo, algunos te apretaron Sí, 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 estuve hablando, casi vienen a la cancha, bueno, tuvieron un compromiso, no pudieron venir ¿Quién? ¿Teves y Migliore? Sí, sí ¿Iban a venir? Sí, iban a venir, pero bueno, tuvieron que hacer otras cosas Ovación de los locales a Enzo Pérez, siempre el mejor recuerdo del volante central Bueno, Enzo Pérez, ¿qué recuerdo tiene el estudiante? Lo mejor, híbralo, para nosotros es un híbralo Enzo, es lo más alto, lo mejor Lo amamos, lo amamos, Enzo lo más grande que hay Nos dio una libertador y encima vacunó a los triperos toda su vida Andújar con problemas, me queda grande la cinta Hablale, dice el arquero y escuche Risas entre los arqueros, el nuevo pelado pitana va a ser el sorteo ¿Es un disfraz para Halloween? Mi villano favorito, parezco, ¿no? Mi chico, mi chico, mi brisada me apodaron así Te parecía mi villano favorito, me dicen Hay gente que no se acostumbra, recibe un pelado, te pide una foto Una promesa, gracias a Dios, mi cuñado por el COVID, la luchó durante dos meses ahí, duramente Y bueno, gracias a Dios salió entonces como él es pelado, entonces fue dedicado para él Pero bueno, vamos a ver, ahora si crece, voy a tener que empezar a regar de a poquito a ver si crece O no sé, voy a ver si lo dejo así Dos minutos de partido, presiona a estudiantes La salida de River Suki es el que corta desde afuera, remata débil Tapa Armani Y atención, Enzo Pérez se va, recupera la pelota Y miren, enseguida la recuperación del pincha La gente explota El local le hacía un partido incómodo A River levanta la pierna, Enzo Fernández Amarilla dice Pitana, Gallardo no lo ve Pitana, Pitana, no lo ves hermano Enojado el muñeco en el inicio con el árbitro Pelotazos largos, segunda jugada, presión y a luchar Fórmula del pincha que así llega a espaldas de Roja Godoy es el que penetra y Armani termina tapando una pelota bárbara Pero llegan los 10 minutos del primer tiempo Pitana frena el partido Hemenaje a Diego como en todas las canchas Y miren a Andújar, aplaude Bueno, vamos Lito Claro, el envión que traía el pincha Se frena y por eso Andújar Quería apurar Después de los aplausos a Diego Es el equipo del Narigón Dice la gente del pincha Agarra la pelota, así el equipo respira Le dice Gallardo A Palavecino Por el momento no estaba teniendo un buen partido el creativo Gran pase de Enzo Fernández Julián Álvarez centro No puede roleiser Se lamenta El muñeco Gallardo avisa a River y empieza a crecer Rojas gana en el área contraria Increíble pero real En medio de los gigantes Y avisa Pitana habla con Enzo Fernández Porque hizo gestos Ante la infracción que cobró el árbitro Y ya tenía amarilla Pero River seguía creciendo Julián Álvarez también Remata desde afuera Bien por Andújar Sacando al córner De ese tiro de esquina Gran centro de Palavecino Se mete Robert Rojas Y sí señores Gol de River En el final del primer tiempo A los 46 minutos Abrazo de Gallardo con Biscay Por favor De pelota parada a nosotros Justo River Parece decir Andújar Lo pierde Ayala Y Rojas Entra Bárbaro Para meter el 1 a 0 Pero Inicio del segundo tiempo Enzo Pérez Sombrero Pif de Zurda Pif de David Martínez De cabeza Gran pase de Delprete Para Leandro Díaz Y sí señores Pega de entrada El pincha en el complemento Así lo vive la gente Tranquilo El ruso El ruso Cielinski Y la bronca De Enzo Pérez Por no poder rechazar bien Y con locura Se disfruta en la tribuna Porque Después de dos jugadas Insólitas El pif de Enzo La falla en el cálculo De Martínez Llega a la buena definición Mientras tanto El partido Empieza a ganar en temperatura Cobra Infracción pitana Y miren A Palavecino Pide amarilla Aguirre ganó Y le dice Ay ¿Qué pedís? ¿Qué pedís? Lo agarra del cuello Se pone caliente el juego En El lateral del partido Pero Otra falla de River Después del choque Del prete Para Leandro Díaz Tapa Armani Ya a esta altura Figura Julián Álvarez Mordido de zurda Y miren la cara de Zuki Andanda Con la ceja Le dice Aguirre Garay Llega al centro de zurda Castro de cabeza Atajadón de Armani Yo cuando veo que la pelota Primero y principal Fui por ir Veo que la pelota pasa Cuando gusta la tira Y digo Apunta al arco Y es gol Me sacó un bochón La verdad que un bochón Después fue cuando terminé el partido Le dije Y la verdad que Fue todo pelota del día Julián Álvarez Fue de menor a mayor Y miren Cómo estaba en el segundo tiempo Entre cuatro No se la pueden sacar Aguanta la embestida De borda Pasa Tira al centro Está Romero Solo Por arriba Hablábamos de eso en el vestuario La verdad que está en un momento Impresionante Yo por suerte Compartí con él En la selección Y es un Es un gran jugador Tiene un futuro Impresionante Y hoy anduvo Anduvo muy bien Como de costumbre Y hablando de Julián Álvarez Goleador del campeonato Va a tener Este rebote Servido en la zurda Para el triunfo Pero se le fue desviado Al número nueve De contra El pincha Con espacios Atención Se escapa Leandro Díaz Derechazo Bien por Armani Que controlan dos tiempos Gallardo Habla con Rojas Está mal Bueno Pará Entonces hay que modificar Iban a hacer un cambio Salía Casco Iba a ingresar En Schilleri Pero no Ey ¿Qué pasa? Pregunta El muñeco Rojas Avisa que tiene una molestia Por eso termina saliendo El nuevo lateral derecho E ingresa el turco Al Schilleri Tras su lesión También Zucculini Y River tiene esta En los pies de Álvarez Que jugadón Está inspiradísimo El nueve Termina tapando a Andújar Pitana cobra falta Alenzo Fernández Poncio Así es fácil Es fácil así Le dice a Pitana Y Gallardo Que cobra Se enojó el muñeco ¿Lo escuchaste a Gallardo Lo que te dijo? Te trae una puteadita ¿No? Si Que me lo diga acá de frente No hay problema No, no sé La verdad no No sé No, no Escuché Uno está concentrado En el partido Está tratando de Estar lo más Presente posible En este tipo de partidos Y la verdad que Como digo yo Los de afuera son de palo Uno trata de jugar Jugar su partido Y hacerlo correctamente Casi lo gana el pincha En la última Zapiola Carga la barra de potencia Apenas afuera Si la metí a memoria Dice este hincha En la tribuna Empataron uno a uno River Sigue arriba A siete detalleres Fue un partido duro El primer tiempo Manejamos mejor la pelota En el segundo Ellos cerraron los espacios No pudimos encontrar En el segundo tiempo Muy pocas claras Que tuvimos Pero bueno El punto sirve Y va a seguir sumando Nos complica No es un equipo Que juegue Que juegue Que nos complique Jugando al fútbol Son todas pelotas aéreas Todo choque Fricción Segundas jugadas De esa manera Se generaron Las opciones de gol Dos estilos opuestos Dos estilos opuestos Dos estilos opuestos Que bueno Que a veces Hay que jugar Esos partidos Incómodos Hay que saber Jugarlos Por momentos Los jugamos bien Por momentos No River no nos llegó Prácticamente nunca Nosotros lo quebramos Varias veces Le hicimos un partido Inteligente Un partido que River Nunca quiere jugar Y creo que fuimos mejores A lo largo de los 90 minutos Me parece que Si tendría que haber Un ganador Hubiese sido Tendríamos que haber Sido nosotros Sobre Pitana Que es raro verte A lo mejor Tan enojado Con un árbitro Y hoy me dio Esa sensación Que si estabas Un poco contrariado Gracias ¿Con quién? ¿Con quién? Con el árbitro No Yo vivo Los partidos Lo vivo así A veces me enojo Con los árbitros Como se enojan Todos Y no tengo No tengo nada Contra Pitana No tengo absolutamente nada A veces me enojo Porque él Ve cosas Únicamente que ve él No No Pero Pero Es como Tiene tanto don Para manejar los partidos Que lo hace peligroso Pero no Porque te va Pero Porque maneja Maneja situaciones Que solamente él Y para los dos lados Siempre me pasa lo mismo Me enoja porque Cuando le querés hablar No te mira No O sea Te ignora Entonces a veces Te saca del lugar A veces Pero bueno Nada más que eso No digo más nada Ya me llegás a ver Paso a paso Así ve lo que te dijo Gallardo Y así ve como te fue Sí Vale Miramos y mandarle saludos A los muchachos siempre Así que bueno Que la pasen linda Que la pasen linda